¿Por qué robaste mi amor si yo era tan feliz? Nunca supe del dolor, yo jamás lo conocí Llegaste como un ladrón y no te reconocí Robaste mi corazón y te alejaste de mí ¿Por qué robaste mi amor si yo era tan feliz? Nunca supe del dolor, yo jamás lo conocí Llegaste como un ladrón y no te reconocí Robaste mi corazón y te alejaste de mí Tú me dejaste tan solo, solo, solo aquella noche Humillando con mi pena, mira que hiciste de mí Ahora ando como un loco, loco, loco por la calle Preguntando a todo el mundo si te han visto por ahí Bandolera, sandolera, bandolera Porque tienes corazón de piedra, piedra Bandolera, sandolera, bandolera Tú me tienes aunque yo lo quiera, quiera Enamorado de ti Bandolera, bandolera, bandolera Ya loco, 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 loco설 No tengo que estudiar, Oh, loco, 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 loco Llegaste como un ladrón y no te reconocí Robaste mi corazón y te alejaste de mí Tú me dejaste tan solo, solo, solo aquella noche Humillando con mi pena, mira que hiciste de mí Ahora ando como un loco, loco, loco por la calle Preguntando a todo el mundo si te han visto por ahí Bandolera, bandolera, bandolera Porque tienes corazón de piedra, piedra Bandolera, bandolera, bandolera Tú me tienes aunque yo lo quiera, quiera Enamorado de ti Bandolera, bandolera, bandolera Llegaste como un ladrón, robaste mi corazón Eres mujer bandolera Bandolera, bandolera, bandolera Me dejaste tan solito, humillado con mi pena Bandolera, bandolera, bandolera Y ahora ando preguntando por la calle Si te han visto por doquiera Bandolera, bandolera, bandolera Hechicera, paquetera Tienes corazón de piedra Bandolera, bandolera, bandolera ¡Gracias!